Gracias Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Pulgadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo como ser mi mar Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo como ser mi mar Señor solo queremos darte Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Y al fin te encontré No quiero más nada No quiero más nada Solo como ser mi mar No quiero más nada Solo como ser mi mar No quiero más No quiero más nada Señor Señor te doy gracias Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Y al fin te busqué Y al fin te encontré Y al fin te encontré No quiero más nada No quiero más nada Solo como ser mi mar 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 Alaba al que vive Y vive Para siempre Para siempre Amén Gloria a Dios Él me da gozo Y me da paz Y me da felicidad Que el mundo No me puede dar